¡Aleluya! ¡Listo, ven! ¡Listo, ven! Con este gozo que yo siento ahora, con este gozo que soy la brindosa, con mucho gozo y la alegría, con el regocijo que soy la brindosa. Vas a vaso, tengo mi alma, vas a vaso, tengo equis, vas a vaso, pasará mi vida, vas a vaso, mi felicidad. Con este gozo que yo siento ahora, con este gozo que yo siento ahora, con este gozo que soy la brindosa. Con este gozo que soy la brindosa, con mucho gozo y la alegría, con el regocijo que soy la brindosa. Vas a vaso, tengo en mi alma, vas a vaso, tengo equis, vas a vaso, pasará mi vida, vas a vaso, mi felicidad. Con este gozo que soy la brindosa, con mucho gozo que soy la brindosa. Con este gozo que soy la brindosa, con mucho gozo que soy la brindosa. Con este gozo que soy la brindosa, con mucho gozo que soy la brindosa. Sonando, mira nomás Y esa huella pica, esa tan fea, ajá Esto se diga a ti Aleluya Esto se diga